Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ay hola 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 Ay 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 Música 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 Bienvenidos queridos hijos de modos en youtube Nos vemos aquí en un video para el canal estamos aquí en garrimod pero no sé qué versión será esta porque garrimod prácticamente no es así así que yo cogí y vi como la forma de tener este juego creo que esta mierda creo que es una trama también y ya muertos mis compañeros y yo me acabo de caer como un pendejo eso me acaba de caer o sea no me tuvieron que matar sino que yo me tuve que caer como un pendejo así prácticamente bueno chicos ahora me toca a mí pues asesinar a la gente no sé cómo raro y lo voy a hacer pero me lo tengo que hacer así que a ver este lo genial es que es como el mapa de sonic y tiene una musiqueta eh 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 vamos vamos perfecto eso sí muéanse 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 oh sí le da ganas incluso si te empiezo al siguiente morir será madre mía va a inspirar de la vida va a inspirar de la vida oh shit va a inspirar de la vida oh shit aquí lo tengo preparado tranquilo tranquilo venga 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 putitas venga que pasa tiene miedo? acaso de morir? jajaja no me cojo yo creía que lo habíamos matado así tan feo a veces no funciona así que tenemos aquí vamos a que ver aquí tranquilo tranquilo wey tranquilo no me jodas no me jodas tranquilo wey tranquilo wey creo que todos ya son expertos que no hayan jugado así que eso no me parece justo jajaja acabo de caer sorprendido oh shit no me jodas casi 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 perfecto oh shit que perfecto que pro es que tengo un pro chicos tengo un pro de las mismas porque yo aquí soy un noob que no sabe que mismo hay que hacer y mira que casi llega al final casi llega con shaudo creo que los sobrevivientes que hay que pasar todos somos muchos sobrevivientes para por eso es que hay dos asesinos en caso de que de que porque con uno no se puede osea un asesino contra todo este ejercito creo que es imposible como se lo estan cargando que danos acazadores aaaaaaay aaaaaaaaaaay ya vi porque se morían solamente era por el ventilador estoy medio pendiente no mames como quito esa música aaaaaaaaaaay no mames esa música me revientas aaaaaay aaaaaay no mames me mato que pendejo ese tipo me mato que ver el tipo bueno bueno chicos lo que cuento esto es que hay que esconderse luego hay que atacarlos osea yo como cazador y el otro es como tipo marioneta ya lo estoy escuchando y seria mejor que le deje volumen porque esta mierda asi que esta super alto donde ya perdí vida chicos cada vez que voy a disparar de algo que no es comienzo a perder mucha vida pero muchisima vida eso es lo que no quiero oh madre mia willy no encuentro a nadie y la gente se esta comenzando a unir creo que ya tendria a dos cazadores y contra uno no puede ser eso me parece una injusticia hola papu se me va a escapar no soy malisimo soy malisimo en esto ay no puede ser what no perdí chicos ay dios digo que no se como manejar esta mierda bien uff que serios mira dios aqui una maceta a la esquina de todo para que no se den cuenta que estoy yo a ver creo que asi ahi ahi no se creo que seria mas o menos por aqui si mas o menos por ahi esta bien no se no lo veo tan seguro ahi ahi chicos ahi creo que esta bien ahi esta perfecto me voy a quedar haciendo mas quieto porque quiero confirmar si puedo ganar por al menos una partida de esto de garrimo asi que cualquier cosa hare que el tiempo pase mas rapido a ver si me encuentra o no bueno chicos bueno chicos creo que cada vez estan mas cerca de lograrlo porque ya me estan buscando y me estan totalmente buscando pero parece que todavía me encuentran asi ya esta cerca chicos ya saben que estoy afuera y chicos va a salir un rato porque ya ganamos hemos ganado chicos mi primera partida ganada les voy a decir donde estaba no puedo decirle nada chicos esta preparados no buenice vamos a ver que encontramos por aqui abre la puerta por favor abre la puerta si hay alguien por aqui espero que vea alguien por aqui o si vamos a cerrar la puerta de imbecil a ver compañero que he encontrado nada no perfecto perfectisimo a ver si una esto no es posible mmm no wey no 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 esta ok creo que me he recuperado bien por una razon no si era o no also ay ają compañero que tal la he contado no me lo creo Ay, no me lo puedo creer, chicos, jajaja, vamos, vamos, vamos a jugar a traer, vamos a jugar a traer porque me encanta Ya comenzamos haciendo los Hunters, a ver, dónde están los putos, dónde están los putos, ah, 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 qué pasa? A ver, ahí viene, a ver, ¿está de poli-version? Ahí está, no, tampoco es, es poli-version, tampoco es, bueno, 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 ya comenzamos con un poquito de vida perdida, pero Algo me huele raro aquí Holy shit, ya se lo están cargando a la gente, esto de aquí Esto de aquí tampoco es Esto de aquí tampoco es, perfecto La única forma de descubrir quiénes son es viendo estas malditas cosas Mmm, creo que eso no es, no se la verdad Uff, men, están violentos hoy día, ¿no? A ver, yo opino que algo de aquí es, tú, tú, ¿qué opinas? Pero tú destruye primero porque no me quiero bajar vida A ver, hombre, que te demoras un montón, ¿no? Opino que es algo de aquí, chicos, yo opino que... Pensé que lo vi más todo, si se sabe ¡Ah! ¡Me lo he encontrado! ¡Oh! ¡Sí era la lata! ¡Sí era esa mierda! ¡Sí era, sí era! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Puedo disparar, ¿eh? ¡Me pasó, pendejo! ¡Ah! ¡Caramba! Que son estas gente violentas, ¿no? Vamos a ver, aquí podemos ver en la pared Podemos ver en la pared si viene, pero yo viene Ve que viene esos tipos Aquí está mi compañero, está al lado mío, perfecto Estoy bien, no llegan, perfecto Lo vas a decir Estoy bien, no llegan, siguen, hay que esperar, chicos Uff, tengo miedo, estoy que me cago ahorita No, como yo, no ¡Ay! ¡No vieron! ¡No puede ser! ¡No vieron! ¡No, compi! ¡No, compi! ¡No, compi! ¡No mueres! ¡No mueres! ¡No! ¡No vieron! ¡Yo la encontré a mi compañero! ¡No! ¡No! ¡Qué pena, compi! ¡A ver, me está sorprendiendo! Lo que no me gusta de este juego es por qué hablan tantas veces O sea, salen esos rollos extraños que no me gustan No sé cómo quitarlos Si los quitara sería una web muy buena idea ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mлемo! ¡Ay, hola, verga! ¡Ah, viex, 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 viex! Vamos al Lugar,ация, la verga Vamos al Lugar ¡Yo lo has�endo! ¡No, no, no! ¡Ay no! Creo que vamos a matar uno Estoy muy buenísimo ¡Ya estoy muerto! ¡Ay! No lo puedo creer Ay, es interesante este juego, seguro sé, es súper interesante Nada más chicos, espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse La verdad es que me interesó un poquito este juego, pero más me gusta cuando soy el que me tiene que enamorar Así que nada más, nos vemos chicos en el siguiente gameplay Adiós Adiós